Como ustedes pueden ver, el inicio del combate va a referir una voz de Ajime, que quiere decir comenzar el combate. Él va a estar sancionando el combate y él es el que va a decidir las valoraciones apoyadas por los jueces. Las órdenes más comunes en este combate, venido con Ajime, que es comenzar, mate, es parar. O sea, el combate, que viene siendo el inmovilizado, inicia la inmovilización. Toqueta, que es terminar la inmovilización, pero cuando se rompe la inmovilización, sobrepare cuando se termina el combate. Se prepara el generario número uno con Yudoví azul, Córdoba, Ítalo, de Chile, con Yudoví blanco, de España, Orendiz, de Cuba. Se prepara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Fاصante la inmavilización de Pokémon!! ¡Suscríbete! En el área número 2 podemos ver un desarrollo técnico de Yehwasa en el cual la compatibilidad de Estados Unidos busca inundar a su patricante obteniendo una expresación de novedad Surges Agatame en el cual está teniendo la espalda de su oponente en el piso y debe buscar mantenerla durante veinticinco segundos entonces se cambia a otra posición otra técnica y se mantiene la jurisdicción al cumplirse los veinticinco segundos de inmovilización en esta forma se hace acreedora a la victoria gracias 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 gracias